Música Los proyectos de investigación que realizamos en el Ceprovi benefician a la sociedad en dos sentidos. El primero para la obtención de productos naturales, productos elaborados a partir de plantas que puedan prevenir enfermedades o complementar tratamientos derivados de la medicina alopática. Y por otro lado, otro de los beneficios consiste en conocimiento o en información que pueda servir para conservar estas especies vegetales y ofrecer otras opciones, ofrecer otras alternativas para poder producirlas en forma masiva. Se trabaja con un grupo de especies vegetales que reciben el nombre común de hierbas del cáncer, así son conocidas en la medicina tradicional. Y entonces estas especies sintetizan, producen compuestos químicos que pudieran ayudar a prevenir o complementar tratamientos alopáticos para fines de cáncer o de enfermedades crónico-degenerativas. Procesos asociados, por ejemplo, con la inflamación, con la gastritis o con otro tipo de enfermedades. Música Son las que se conocen con el nombre de hierba del cáncer y lo que nos interesa conocer es por qué estas plantas producen diferentes compuestos químicos. Estos compuestos químicos, qué aplicaciones podrían tener para la elaboración de productos naturales. Estamos interesados en una vez que se han identificado las especies vegetales que tienen actividad biológica, pues también poderlas multiplicar a través de herramientas de la biotecnología como el cultivo de células y tejidos vegetales. Soy ingeniero bioquímico, estudié en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Guaymas, en Guaymas, Sonora. Una vez que egresé de la licenciatura, me incorporé a trabajar en un proyecto de investigación que en ese entonces tenía el Banco de Comercio Exterior y la Secretaría de Pesca sobre el diagnóstico de la acuacultura en México. Ya como personal académico del IPN, salí a hacer estudios de doctorado, también en el Departamento de Biotecnología y Bioingeniería en Simvestab. El trabajo con plantas es fascinante, son organismos fascinantes ya que al no moverse, no se mueven, pero sin embargo pues pueden, tienen sus propias estrategias para interactuar y sobrevivir al ambiente y también eso es algo que me fascina. De niña disfrutaba mucho el trabajo que se hacía en el jardín de mis papás y también yo recuerdo algunas asignaturas desde la primaria en donde, por ejemplo, en un libro se hablaba de Jacques Cousteau y el Calipso y yo soñaba con viajar en el Calipso de Jacques Cousteau. Y también en la secundaria pues yo disfrutaba muchísimo todas las asignaturas como física, biología o química en donde había actividades de laboratorio. Y también en la secundaria pues yo disfrutaba mucho el trabajo que se hacía en el jardín de mis papás.